Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que son mía mamá, yo canto porque sea el cielo azul, yo para que no me esconden en paz, yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor, yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Canto porque sea verde o jardín, y yo para que no me apaguen el sol, y yo canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz, y yo para ver si les hago pensar, yo canto porque quiero un mundo feliz, y yo por si yo que me quiere escuchar. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños que ven en paz, y aquellos que no cantarán, porque han apagado su voz. Gracias.